Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuente. Este es un noticiario, el portal Comunicación Veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, en la firma de Acuerdo de Coordinación de Acciones para el Restablecimiento de la Policía Municipal en Coatzacoalcos, anunció una nueva policía municipal para este municipio, así como 100 cámaras de video de vigilancia con la más alta tecnología. La directora general de la UNESCO, Irina Bocova, hizo un llamado para que se investigue el asesinato del periodista mexicano Cándido Ríos Vázquez, perpetrado el pasado 22 de agosto en el municipio de Hueyapan de Ocampo, en el estado de Veracruz. En un accidente carretero falleció este lunes Raimundo Cruz Casero, quien fungía como delegado estatal de tránsito en el municipio de Tamiagua. Los hechos fueron reportados a las 7.10 minutos de la mañana de hoy, sobre la carretera Tuxpan-Tamiagua, a la altura del kilómetro 24, en donde dos vehículos se vieron involucrados en el accidente. Ricardo Macuixle García, alcalde de Zongolica, sufrió un accidente la noche de este domingo, cuando al parecer se dirigía a este municipio por la carretera federal Orizaba-Zongolica. De acuerdo con funcionarios del ayuntamiento, el percance se suscitó cuando el Edil viajaba a bordo de su camioneta a la altura de Los Reyes. La mañana de este lunes, José Guillermo Jiménez Uribe inició una huelga de hambre en la Plaza Lerdo de Jalapa, en demanda de las instalaciones de una mesa de diálogo en la que se dan a conocer los avances de las investigaciones de los malos manejos de recursos en el Instituto de Pensiones del Estado y del caso de Javier Duarte de Ochoa. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, aseguró que será respetuosa de la decisión de la Junta de Gobierno sobre quién ocupará el cargo de rector durante los próximos cuatro años. El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que el partido que encabeza en Veracruz solo irá en coalición con el Partido del Trabajo. En las próximas 72 a 96 horas se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en la entidad, debido a la combinación de varios factores, entre ellos la tormenta tropical Harvey, ubicada esta mañana en aguas del Golfo de México, muy cerca de la costa de Texas. En un operativo coordinado con las fuerzas estatales y federales en calles de la colonia Positos y Rivera de esta ciudad, se logró la captura de dos presuntos plagiarios y se liberó a una persona a la que mantenían privada de su libertad en una casa de seguridad. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter y también los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y muchos contenidos más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.